Si querés hacer dinero, dedícate a otra cosa, pon un comercio, pon una empresa, pero si querés hacer política, olvídate del dinero. Y yo creo en eso, como cree Andrés Manuel. Por primera vez México en muchos años tiene un presidente con varones morales y éticos como merecen los mexicanos. Así que para mí es muy reconfortante estar aquí, en este México, y en este México, déjenme decirlo así, de Andrés Manuel López Obrador. Que a la vista del mundo es otro México. Argentina y México tienen un futuro. Y tienen un futuro en Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene un futuro. Y ese futuro pasa por la unidad de los esfuerzos. Que Argentina y México encaren un futuro común y que esto ayude a la América Latina es una obligación que tenemos. México tiene el primer presidente honesto en muchos años. El primer presidente decente en muchos años. Y cuando lo escucho, hablar como habla, lo escucho, lo veo actuar como actúa, cada día verifico más eso.